Los desfiles en este Paseo del Bicentenario, en estos días de festejo, fueron momentos de gran emoción, de gran colorido. Y uno de esos momentos es el desfile de las colectividades. Más de 4.000 personas desfilando distintas nacionalidades aquí presentes para brindarnos toda su idiosincrasia hecha arte en este paso. Queridos amigos, con un fuerte aplauso recibimos ahora a la colectividad árabe en la Argentina. La misma está formada principalmente por inmigrantes sirios y libaneses. Aplaudimos a los países árabes gracias por ser parte de este desfile de la integración. A continuación, y bajo una llovizna, en la ciudad de Buenos Aires, recibimos en este Paseo del Bicentenario a la Delegación Asociaciones Germanas. Llega Alemania, representantes de las entidades radicadas en Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Las primeras inmigraciones de alemanes estaban compuestas mayormente por gente de campo que buscaba más libertad y también suelo para poder trabajarlo. Se calcula que la colectividad alemana está compuesta por algo más de 2 millones de personas, de las cuales la mitad son descendientes de alemanes del Bolga y la otra mitad de las distintas regiones de Alemania. ¡Bienvenidos! Ahora es el turno de recibir a la colectividad armenia de la Argentina. La misma se formó entre 1915 y 1923 y desde esa fecha se ha insertado sin problemas en la mayoría de los campos profesionales. Ahora recibimos en el Paseo del Bicentenario a la Comunidad Boliviana. ¡Bienvenida a Bolivia! En cabeza del desfile cívico con las banderas de las instituciones bolivianas y la participación de ciudadanos bolivianos destacados en la sociedad argentina y diversos dirigentes también. La llegada de la colectividad boliviana a la Argentina data de antes de la creación de la República. Durante la década del 40 y del 50, pequeños grupos migraron por etapas. En un principio, la mayor parte de las personas que llegaron a nuestro país se asentaron en la región del noroeste argentino y luego su destino fue básicamente la capital federal y la costa atlántica. Señoras y señores, el turno de la colectividad austríaca. Todos los sábados los inmigrantes se reúnen en Villa del Parque, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ensayar las diferentes coreografías del grupo. Después de cada ensayo, los miembros continúan compartiendo unos momentos, tomándose el rezo y comiendo tortas típicas para reponer energía. La colectividad austríaca en Argentina se enorgullece de estar en este desfile de colectividades para celebrar el Bicentenario de la Revolución de Mayo. Señoras y señores, este desfile, este paseo del Bicentenario tiene la magia de juntar el obelisco con el Cristo Redentor de Río. ¡Bienvenido, Brasil! Brasil y la Argentina mantienen una alianza estratégica que hizo posible que la región se transformase y sea percibida como un espacio de paz, convergencia política e integración económica. Se trata de una alianza fundada en la convención de que ambos países compartan como política de Estado y deseo de la sociedad un proyecto permanente de cooperación que contribuye para la construcción de un futuro de prosperidad y madurez democrática en los dos países y en su entorno. Pero la alegría de desfilar no es solo brasilera, siguen las emociones en este paseo del Bicentenario y no puede ser de otra manera. Llega entonces Bulgaria, representada aquí por la Fundación Argentino Búlgara conjuntamente con la Sociedad Cultural Búlgara Iván Basov de la ciudad de Berizoro y su conjunto de danzas búlgaras Cedi Anca. Adelante Bulgaria, gracias por estar, gracias por venir y pienso en todas las babas negas que tenemos, los que estamos hoy aquí. Muchísimas gracias por haber llegado hace tantos años y haber sido parte fundamental del crecimiento de la Argentina. Muchas gracias, Llegaria. Con nosotros ahora la delegación de la comunidad coreana en Argentina. Participa de este desfile de la integración, el grupo de percusión coreana Nuripe y la Asociación de Damas Coreanas en Argentina. Mientras agradecemos su paso a Corea, queremos decirle que actualmente existen en la Argentina 20.000 coreanos recibiendo a nuestro país y trabajando para que se transforme en un país mejor cada día. Gracias Corea, gracias por estar en este desfile de la integración. Recién nuestros asistentes de producción nos decían, chicos, ¿quieren tomar un café? No, gracias. ¡Nos lo trae la gente de Colombia! Con todo su sabor y su gracia, la delegación de Colombia se suma a los festejos del Bicentenario de esta manera. El colombiano es reconocido por la hermosa tonada de su acento, que es considerada una de las más agradables de escuchar, sin dejar de lado la belleza de sus mujeres, una de las joyas del continente. Gracias, Colombia. Dios pintó a Colombia y se quedó a vivir en ella. Muchas gracias. Adelante, Colombia. Gracias. Señoras y señores, continúa el desfile de la integración. Se hace presente ahora la delegación de nuestro país hermano, Chile. En cabeza el paso a las banderas de Chile y Argentina, seguida por el estandarte del centro chileno, Bernardo O'Higgins, fundado en 1943, una de las agrupaciones más antiguas de la Argentina y la antigua bandera de Chile. Aquí está Chile. Se hace presente en este desfile de la integración, la delegación del país hermano de Croacia. Recibimos en este día de festejo patrio inolvidable a la colectividad de Croacia, representada por la Unión de Asociaciones Croatas de la República Argentina. Gracias, Croacia. Gracias por venir y estar en la fiesta más grande que tenemos los argentinos y ustedes, que también son hijos de la patria compartida. Muchísimas gracias. Gracias. Mientras despedimos a las banderas croata y argentina, sabemos y recibimos a la República Dominicana. ¡Qué bueno es tener aquí también representantes de la querida República Dominicana! Esta República, que actualmente cuenta alrededor de 40.000 habitantes. Ellos llegaron también a ser parte del país, especialmente en los últimos años, cuando llegaron a Buenos Aires y se instalaron fundamentalmente en la zona de la pampa húmeda de nuestro país. Y ahí llegan las banderas, unidas como debe ser en esta celebración de la patria. Ahora, damos la bienvenida a la República Checa. Hoy viven en Argentina alrededor de 38.000 personas de ascendencia checa. Los recibió un suelo que al principio resultó extraño, pero que les dio calidez, seguridad y sobre todo paz. Muchas gracias. Y ya vemos, están ahí, los recibimos como se merecen. ¡Es Ecuador! El Ecuador, otro país hermano en cercanía y en historia, no quiere estar ajeno a los festejos de este bicentenario. Se estima que residen alrededor de 8.000 ecuatorianos en nuestro país. Muchísimas gracias, Ecuador. Y el futuro argentino necesita de una sociedad diversa, pero fuertemente integrada con un objetivo de grandeza común. Para reafirmar su vocación de integración con nuestra cultura, se presenta la colectividad china, para quien pedimos un caluroso aplauso. Muchas gracias a la colectividad china. Participan ahora del desfile de integración los integrantes de la Asociación Escocesa Argentina. Se estima que reciben en el país 100.000 personas de origen escocés actualmente. Gracias, Escocia, por estar en esta celebración, trayendo su música, esas gaitas que nos trasladan al lejano país y tan cercano los sentimientos. Con gratitud recibimos ahora a la colectividad de Dinamarca. Los dinamarqueses o daneses desfilan por este paseo del Bicentenario. La gente se pregunta por qué se pelean los vikingos por la señorita. Y les cuento, los jóvenes están probando que aún en sus venas corre verdadera sangre vikinga. Y que a través del pite man inhibe, o pequeño hombre en apuros, donde se disputan a las bellas jóvenes y demuestran su ombriga y valentía a través de la fuerza. No cabe duda que son dignos herederos de vikingos. Actualmente viven en nuestro país 50.000 daneses. Gracias por estar, Dinamarca, también en este desfile de la integración. Vemos desfilar por el paseo del Bicentenario a eslovacos. Y descendientes, algunos de ellos vistiendo atuendos típicos. Muchísimas gracias Eslovaquia, gracias por estar trayendo ahí, cultivando también su cultura.